Es un libro escrito en el año 2019, que está escrito desde la economía feminista, primero cuestionando o tratando de intervenir en ciertos prejuicios que hay sobre por qué las mujeres y diversidades no podemos hablar de ciertos temas de la economía, que están muy masculinizados, son muy pocas personas autorizadas a hablar de esos temas y esta lectura feminista de la deuda lo que hace es justamente traer desde la economía feminista y también desde las luchas feministas de los últimos años un vocabulario para pensar la deuda. Tanto la deuda macroeconómica, es decir, la deuda que toma el Estado, y por eso no es casual la fecha del 2019, es una fecha, el libro empieza a escribirse después de la vuelta del Fondo Monetario a nuestro país, pero no solamente habla de la deuda externa y el impacto diferencial que tiene esta deuda en la calidad de vida de mujeres y diversidades, sino también en la relación entre ese endeudamiento del Estado con un fenómeno nuevo que nosotros analizamos en el libro, que es que amplias mayorías de la población se tienen que endeudar para vivir. A partir de la caída del poder adquisitivo de los salarios, de los subsidios sociales, hay una parte de la reproducción de la vida cotidiana que hoy se resuelve con endeudamiento, y con endeudamiento en el caso de las mujeres muy informal y a tasas de interés muy onerosas. Entonces el libro trata justamente de pensar esa relación entre ese proceso de endeudamiento externo con cómo aparece la deuda en los hogares y por qué esa deuda está cada vez más feminizada. Justamente. ¿Cómo aparece esa deuda? ¿Cómo afecta particularmente a las mujeres? Bueno, en primer lugar hay que decirlo, la deuda que aparece en los hogares últimamente es una deuda que ya no se usa solamente para festejar un cumpleaños o para hacer un viaje, sino que nosotros hablamos de un endeudamiento para vivir. Es decir, tomar deuda para comprar medicamentos, para comprar comidas. ¿Y por qué nosotras decimos que hay una mirada particular desde la perspectiva de género? Porque lo que detectamos es que quienes mayormente están asumiendo esas deudas son mujeres, porque se combina el mandato de sostener la economía doméstica con quienes asumen esa deuda. Esa deuda que generalmente está destinada, como decía, a gastos también relacionados con la crianza. Quienes asumen las cargas de trabajo de cuidado al mismo tiempo son quienes más endeudadas están y a tasas de interés más informales. Eso es lo que estamos detectando, no solamente en Capital Federal, porque este estudio se ha replicado en otros lugares del país y se detecta el mismo fenómeno. Lucy, ¿considerás que estos temas se están visibilizando más? ¿Qué desafíos faltan para comenzar a hablar de estos temas? Bueno, el Estado ha comenzado a tomar en las estadísticas públicas la medición del endeudamiento. Ha habido trabajos particulares. Yo particularmente trabajé y trabajo como asesor al Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, donde hemos desarrollado un plan de desendeudamiento para mujeres y primero captando cómo aparece el endeudamiento y vinculado a qué problemáticas. Y también desde el Estado Nacional se han empezado a medir este tema del endeudamiento y sobre todo en los hogares monomarentales. Pero por supuesto que estamos todavía a mucha distancia de conseguir una respuesta efectiva porque tenemos que entender que las causas y las fuentes del endeudamiento son estructurales. Tienen que ver con la inflación, tiene que ver con el precio de los alimentos, tiene que ver con el no reconocimiento de las tareas de cuidado y tiene que ver con el poder adquisitivo de los salarios.